Hay que ir a la fuente, ¿no? Entonces vamos a llamar al que debe a la cara, a ver si es verdad o no, que es el señor presidente, y ya le estamos marcando a la casa de la niña. Vamos a marcarle a esta obra en Tropicana. ¿Qué va a pasar en Tropicana en Discovery Home and Hell? Pero, marque bien, Ricardo, marque bien, hombre. ¡Qué bien, hombre! ¡Uy! Ahí fue. Se abrió la puerta. Se abrió la puerta de la casa. ¡Alo! Espere, 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 espere. ¡Alo, buenos días! Espere, me vas. Ahí ya. Yo creo que ya iba a contestar. Ahí ya. Perdón, tío. ¡Alo! Espere, 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 espere. ¡Qué rípero! Hola. ¡Ape! Contestó Verónica. ¡Alo! Casa de Nariño del señor presidente, Gustavo Petro. ¡Alo, buenos días! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está todo romántico! ¡Hijo! ¡No, eh! ¿Hablo con el señor presidente, Gustavo Petro? No, con él no habla. ¡Uy! ¿Por qué? Pero el número es el de usted, doctor. Yo lo he llamado varias veces. Ah, pero ¿sabe qué? Podría ser el papá. Sí, era. Doctor. Habla. Habla con el call center de la casa de Nariño. ¡Ah! Ah, eso es una... Para mí que no nos quiere dar la cara por lo de la constituyente, pero ¿cómo así el call center? Vamos a ver si es verdad el call center. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Si quiere hablar con Verónica, marque 1. Si quiere bailar con Neru, marque 2. ¡Upa! ¿Y? Cumpleaños con Verónica en yate, celebrar, marque 3. ¡No, no, no! Si quiere un ministerio, marque 4. ¡Upa! Ese me interesa, eh. ¡Varga, marga, 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 marga! Si quiere prueba de polígrafo con Laura, marque 5. Si quiere una foto con... Para ver cómo me quedó el pelo, el implante, marque 8. Uy, doctor, está bueno el call center. Si quiere un cumpleaños con su presidente, que quiere un cumpleaños con su presidente, Gustavo Petro, marque 9. ¡No, señor! Y si quiere hablar con Olmedo López de los carrotanques, marque Carabela. ¿Marque Carabela? Sí, porque ya ese tema me tiene con el agua en el cuello. Ah, pues que es un carrotanque. Pero aquí no venga a tramar, doctor, eso está imitando un call center. Más bien de la cara, porque aquí el escándalo es que una cenadora que es muy cercana a suya, doctor, dijo que buscaban reelegirlo con la sucesión. En estos momentos, el call center de la casa de Nariño lo va a comunicar con su presidente de la república. Ya le transfiero la llamada. Un momento, por favor. Un momento. Y gana este. Ay, otra vez, Dios mío. No, pero esto ni pidiendo una cita en la EPS, ¿no? No, es aburre ahí esperando. Prefiere morirse uno ahí que Dios. Aló, buenos días. Habla con el presidente de la república. Ah, ahora sí. Casi no nos contesta, señor presidente. Yo pensé que estaba ocupado Trinando. ¿Qué les puedo servir? No. Es que queremos que atienda a Sábila, el periodista Sábila de Tropicana. Sí, es que ahora para comunicarse conmigo, primero tendrán que pasar por mi call center personalizado. No, muy, ya exageró. Doctor, es que el escándalo es que la senadora Zuleta que dijo que quieren reelegirlo, doctor. ¿Es verdad eso? De la cara, doctor, por favor. ¿Qué quiere decir? ¿Que se quiere quedar más tiempo en la presidencia? Pero si se aguantaron tanto tiempo a padres e hijos, ahora que no me aguanten ocho añitos más. Bueno, en eso tiene razón, ¿no? Se aguantaron tanto tiempo Jorge Barón presentando el show de las estrellas, ahora que no me aguanten ocho añitos más. Bueno, también es cierto. Pero si se aguantaron a RCN presentando Betty la Fea durante 20 años repitiéndola. Sí. Ahora que no me aguanten ocho añitos más. No, no, pero ese es muy diferente. ¿Ocho años más? Ocho añitos. Sí, fue el tiempo el que me dijo mi esteticista. Sí. En que me iba a crecer bien el pelo. No, 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 güey, no, no venga, pero es verdad, tomar aquí el pelo, doctor. ¿Y para qué usted quiere quedarse más tiempo en el poder, doctor? ¿Para qué? ¿A dónde queda? ¿A dónde queda? ¿A dónde queda? ¿A dónde queda? Lo que pasa es que no se han alcanzado, ni en cuatro años se van a alcanzar a hacer las reformas, los cambios en la sociedad. Terminar de expandir el virus de la vida por el universo de las estrellas. Es más. Sí, doctor. De tanto que he trabajado, duré un año sin hacer el amor con Verónica. Ah, no, diga, uy, pero eso sí es largo. Hasta apenas ayer pudimos tener intimidad. De tanto que trabajo por este país, por el cambio. Mira, usted lo necesita, doctor, porque todo es necesario. ¿Pero qué son esas confesiones? Es que nosotros conocemos tanto a Colombia. Sí. Que ayer hicimos el amor con las regiones de este bonito país. ¿Verdad, en serio? Ah, diga usted, ¿y cómo es eso, doctor? Empezamos en Palomino y terminamos en el hoyo soplador. Uy, doctor. Sí, increíble, no puede ser. Pero, pero Sábila, póngasele serio. No, pero es que me distrajo el apunte. Ya se me olvidó para que lo haya llamado. Pregúntele por ocho años más de corrupción, pregúntele. Por ocho años más en la corrupción, doctor. Pero si se aguantaron a Elif, a Elif, que nunca lo encontraban, ahora que no me aguanten ocho años más. Si se aguantan todos los días las noticias derechistas de Pulgarín. Uy, eso sí. Incendiario de este país. Uy, ya, doctor. Usted como periodista embrutece a este país. Eso sí es cierto. Para que no se aguanten ocho años. Sí, ya, doctor. Muchas gracias. Bueno, ahora sí les voy a hablar de la nueva constituyente. No, no. En otra oportunidad, doctor, que tenemos que poner a presto. Hablar de la reforma a la pensión, la reforma agraria, la reforma a la salud, la reforma al trabajo y hasta la reforma del humor. Oye, así me interesa. Yo sacaría como a alguien, ¿no? Sí, no ha pegado. Vamos encartados. Muy neido.